Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, yo sé que hoy es jueves pero les quiero presentar el martes de tuits chicos Cada vez es más difícil porque hay tuits que, bueno, no cada vez pero siempre se me hace difícil hacer el martes de tuits Y también entregárselo un martes, pero este martes o jueves les tengo 7 tuits específicamente nuevos Que nunca he mencionado aquí con excepción de uno, pero son tuits muy muy funcionales Vamos con el logo y comencemos con el video El primer tuit que les quiero mostrar es un tuit que tiene la funcionalidad de que con un pequeño método Un método que todos usamos que es abriendo el spotlight podemos ver lo que es nuestra temperatura de una forma bella Se ve bien lindo, miren ahí como se ve chicos, se llama Weather Peak y está disponible para iOS 7 y iOS 8 Y es así de simple la configuración, hacerlo es súper simple, solamente usted puede poner la ciudad y ya la ciudad que usted quiere ver Y ahí usted está viendo lo que es la temperatura de dicha ciudad, se puede abrir de la forma normal con la cual tú abres el spotlight Y también deslizando hacia la derecha que también es una manera de usar el spotlight Y también usted lo puede configurar para que salga en el lag screen El próximo tuit que les quiero mostrar, este es uno de los tuit que ya he mostrado Pero ahora está en otra repo y por eso lo tenía que decir aquí La repo va a estar en un artículo aquí debajo donde usted la puede descargar y comprarlo si usted quiere Se llama What Quick Replay Que lo que va a hacer es simple, como el nombre lo dice, un Quick Replay para WhatsApp Uno que gracias a Dios funciona muy pero muy bien El próximo tuit que le quiero mostrar es súper sencillo, se llama SideDoc Lo que te permite hacer es tener en tu DAC de aplicaciones, tener animaciones diferentes Puedes poner círculo, puedes poner pantalla así que se vean en línea Y puedes configurar todas esas animaciones como a ti te guste Y también normalmente son cuatro iconos que tú puedes tener ahí abajo Con esto puedes tener más iconos O sea, en verdad es para tener el círculo pero tú le puedes agregar los iconos que tú quieras Las aplicaciones que tú quieras El próximo tuit que quiero mostrar se llama Afterlock Es un tuit un poquito raro pero yo lo quiero mostrar porque debe haber alguien ahí Un marciano allá afuera que le va a encontrar una funcionalidad a este tuit Muy simple, este tuit le va a agregar un evento al activator Para cuando usted la que el dispositivo o bloquee el dispositivo o le apague la pantalla el dispositivo Usted lo puede poner por qué tanto tiempo después Si usted quiere que se active esta función Para darles un ejemplo Yo puse la función de activar y desactivar el Airplane Mode Cada vez que yo bloqueo el dispositivo Entra después de tres segundos, dos segundos Entra en el Airplane Mode Súper fácil, súper sencillo Pero usted puede agregar la función que usted quiera Hasta abrir una aplicación Subir el volumen Darle play a una canción Todas esas funciones usted las puede tener Gracias a este súper sencillo tuit Y útil Yo sé que es útil El próximo tuit que le quiero mostrar se llama Battery Flow Te ayuda a personalizar las alertas de la batería con el tiempo que tú quieras Es una personalización extrema Tú le puedes cambiar el tiempo y lo que salga El mensaje que va a salir Por ejemplo yo lo puse aquí Que cuando esté en el 25% me diga de la batería Y ahí como ustedes pueden ver una vez llega al 27% Me dice que ya la batería se está gastando Que ya está en el 28% También muy bueno porque no todo el mundo queremos que nos alerte solamente en el 20% Aquí usted puede cambiar todo eso El próximo tuit que le quiero mostrar se llama iPicker Súper sencillo Funciona para iMessage y Whatsapp Para ambos hace lo mismo Yo le voy a dar el ejemplo en iMessage Lo que te permite hacer es que Depende la clave que tú entres en el dispositivo Te va a esconder ciertas conversaciones Por ejemplo aquí yo tengo la conversación de William Henry el Capo Y antes José Terno Fanático Yo vengo aquí a la configuración del tuit Y voy a buscar esos nombres Lo voy a activar Para que cuando yo introduzca una clave Que yo mismo soy el que la configuro aquí Una clave diferente a la clave normal Esos nombres desaparezcan de ahí Esas conversaciones no salgan Miren ahí yo ajusto la clave La clave de arriba es la clave real Y la clave de abajo es la clave que va a esconder esas conversaciones Y cuando yo entro Esas conversaciones no van a estar Ahí ustedes pueden ver que ahí está la conversación de Henry el Capo Y William es como para esconder conversaciones Depende la clave que usted introduzca Ahora vamos con el último de la noche El último del día O depende de la hora que usted esté viendo este video Se llama Lyrics for Music Sencillo Lyrics o las líricas Las letras de las canciones Para específicamente Apple Music Súper sencillo de usar Una vez usted lo instala No necesita hacer ninguna configuración Usted pone una canción en Apple Music Y le da dos clics Y ahí va a salir la letra de la canción Tiene un poquito de fallo a veces Porque no están todas las canciones Es algo lógico Pero funciona muy bien Específicamente con las canciones Que están en inglés Chicos Pruébenlo Y díganme que ustedes piensan de este Y todos los tweets que les he mostrado Si lo conocían o no lo conocían Y si les gustó Como siempre Dejen una manita arriba Y suscríbanse a mi canal de YouTube Para que YouTube avise Cada vez que es un nuevo video Marciano Fon Cierra Sección